La plataforma climática latinoamericana trabaja en cinco países cubriendo el tema del cambio climático. El experto Enrique Maurtua nos habla del impacto que ha generado el calentamiento global. El aumento de la temperatura global en todo el planeta ha generado cambios climáticos. Los cambios climáticos generan impactos de diferentes tipos. En el caso de las ciudades muchas veces vemos olas de calor, vemos que las comunidades se vuelven más vulnerables a inundaciones, deslizamientos, catástrofes climáticas, tormentas que tenían intensidad que antes no tenían. En algunos casos trae problemas para la salud, la salud de las personas, la salud de los cultivos, favoreciendo que haya enfermedades en zonas que antes no las había. ¿Pero cuáles serían los avances internacionales que estarían realizando los países sobre el cambio climático? Los países desde hace 23 años vienen trabajando a nivel mundial para conseguir acuerdos mundiales que los lleven a cooperar entre sí para buscar soluciones. Ha habido pasos, algunos más exitosos, algunos no tanto, como por ejemplo el protocolo de Kioto que ha generado compromisos de reducción de países pero que no han sido suficientes. Cambio climático se siente por todos lados, cambio climático no discrimina, cambio climático generó el año pasado y el anterior un tifón sin precedentes en Filipinas donde murieron muchísimas personas y hubo pérdidas por millones de dólares. Ahora, tiempo antes en Estados Unidos hubo un huracán Sandy que arrasó con un montón de estados, que generó pérdidas millonarias y que también mató un montón de personas. La diferencia está en la capacidad de los países para recuperarse. Hay diferentes lugares del continente donde estamos viendo que los impactos del cambio climático se ven. Este año está todo más exacerbado por la llegada del niño, que es un efecto que suele ser periódico, que suele ocurrir, pero cambio climático ya está acá y estos impactos que vemos tranquilamente son la muestra gratis de lo que puede ser el futuro de nuestros países si no tomamos medidas de las que corresponden. Estas son algunas recomendaciones que el experto da para combatir el cambio climático. Lo principal que hay que hacer a la hora de combatir el cambio climático es no contaminar más, es no usar más combustibles fósiles, es cambiar las matrices energéticas, tratar de sacarle todo lo que es la carga de combustibles fósiles, usar energías renovables, es usar mejores prácticas en el sector de agricultura, en el sector de ganadería, mejor mejores prácticas en el sector forestal, prácticas que reduzcan esa cantidad de emisión que una práctica normal o una práctica sin conciencia podría generar.